No sé una jena No sé nada más Vem paga, vem paga Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your baby I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Go away I'm your drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl I'm not sexy mama You draw this fire When you look at me, take me time I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres contra buena Esta noche quiero bailar sobre la arena